En Asturias estoy, sí. Un paraíso, me han dicho. No he estado nunca. ¿Ah, no? Ah, pues eso hay que arreglarlo. Ah, ahí vamos. Bueno, bueno, Fermín, bienvenido a las conversaciones Anidar, que hacemos cada lunes, con el Instagram de Arca. Ya sabéis que Anidar es una sección de Arca, dedicada a arquitectura, infancia, y Fermín ya ha publicado varias cosas ahí. Os voy a leer la introducción que tenemos puestas aquí, de quién es Fermín. Fermín Blanco, también conocido como Mr. Lupo, es arquitecto, investigador y educador. Alterna todas estas facetas desde su propio estudio de arquitectura, de donde salen proyectos que mezclan arte, diseño, industria y educación. Es director y fundador del sistema Lupo, con pedagogías activas y el juego como catalizador. En la actualidad desarrolla el proyecto Mestra de Obra y Escuela, sobre la inclusión de la arquitectura en los procesos pedagógicos del currículum escolar en España con las comunidades educativas. Bueno, pues nada, Fermín. Yo te sigo desde hace años todo tu trabajo con infancia, magnífico, muy variado. Pero la primera pregunta es cómo un arquitecto hecho y derecho que construye se pone a trabajar con infancia, ¿no? ¿Por qué necesidad viste? Sí, bueno, Jorge, muchas gracias porque como ya nos conocemos desde hace tiempo y siempre que organizas algo me llamas, pues yo encantado, sabes que me presento aquí inmediatamente a tu llamada. Entonces, sí, esto es realmente una cuestión que yo siempre cuento porque me gusta contar cómo cada uno caemos en esto. Yo vengo desde el mundo de la investigación en este caso, entonces yo estaba haciendo hace ya 10 años, 12 años, estaba haciendo mi tesis doctoral vinculada a cosas que nada tenían que ver con la infancia, que era la prefabricación, la industrialización, el obtener el mayor número de posibilidades a partir del menor número posible de piezas diferentes, que es en lo que se basa la prefabricación. Yo estaba trabajando con el hormigón, pero me sentí seducido por uno de nuestros pioneros, una de nuestras figuras, que fue Miguel Fisac, y a medida que me fui adentrando en su investigación y su estudio, pues me sentí profundamente atraído por algo que ya me ha dejado ahí marcado, que es el trabajo con equipos, con comunidades, con todos los mal llamados secundarios, esas personas que ayudan en los equipos y que luego saquen las cosas porque son los que gestionan las patentes, los que fabrican, los que producen. Me empecé a interesar muchísimo por los procesos de construcción, terminé siendo profesor de construcción en la universidad, pero el tema de la comunidad y el proceso, pues no lo he abandonado. Y para poder solventarme económicamente los estudios y el tema de la investigación, que no tenía beca yo en ese momento, pues hice unas exposiciones que itineraban por todo el territorio y eso me ayudaba a mí, que es otra de las cuestiones que siempre me preocupan en los proyectos, que es la financiación, cómo financiar de tus investigaciones y tus cosas y tal. Yo en ese momento tenía una investigación, tenía una exposición y murió Fisac, el protagonista, digamos, del tema. Todos los colegios de arquitectos se vieron obligados a hacerle un homenaje y a coger la exposición del maestro en cada de sus sitios. Yo movía piezas muy grandes, no entraban en los colegios de arquitectos y llegué así a los museos. Y en los museos todo el mundo me decía, Fermín, la exposición está muy bien, pero aquí realmente no viene nadie, a los museos no viene nadie, los únicos que vienen son los niños. ¿Por qué no organizas algo para los niños? Y yo ahí fue ya la debacle total mental, ¿no? Es decir, estoy haciendo las tesis doctorales, investigando, estoy tal y además ahora tengo que hacer algo para los niños. Y ahí empecé, empecé, me fui al puerto, compré cajas de marisco de estas de Porespa y empecé a construir material modular, ligero, apilable y empecé a ver que aquello pues tenía mucho potencial y hasta hoy. Muy bien. Y precisamente yo creo que uno de tus primeros trabajos con la infancia fue lo que llamamos el sistema lupo, ¿no? Que es un artefacto modular, explícalo, ¿no? Que viene un poco de tu creencia por FISAC. Sí, realmente las cosas se van encadenando en la cabeza y las obsesiones las vas llevando a otros campos y yo entiendo así siempre, el proceso creativo es un proceso, ¿no? Que de ida, de vuelta y tal, pero que siempre hay una continuidad. Yo no consigo hacer grandes rupturas, nunca, ¿no? Ni tampoco consigo hacer cosas rápidas, ni siquiera responder a tus preguntas. O sea, porque yo siempre me enrollo con las cosas que hago. Entonces, empiezo a pensar una cosa y una me lleva a otra, me lleva a otra, me lleva a otra. Entonces, claro, cuando estaba trabajando con algo tan propio de la construcción como es la construcción industrializada, la prefabricación, el hacer algo en taller para luego llevarlo a obra, el rentabilizar los procesos, las grúas, en ta, ta, ta. Yo empecé a pensar, dije, bueno, pues esto, cuando me piden los museos que haga cosas con niños, yo la mejor manera que tengo de interpretar y de explicar arquitectura es construyendo. Entonces, pues me empecé a pensar en mí mismo, ¿cómo me gustaría a mí que me explicaran esas cosas, esas técnicas que era el postesado, el pretensado, cosas muy técnicas, pero que yo podía hacer con gomas, con cables, con cajas? Y tuvo mucho éxito las primeras talleres que hacía de construcción de un puente, que todo esto está en internet, en nuestra web. Entonces, tenemos todo eso colgado, que es con pocos medios, gomas, botones de payaso, poner en carga. Entonces, empecé a ver que la destrucción, poner en carga, las torres, ir en altura, pero luego empezar a contar las historias de la arquitectura, tanto contemporáneas como históricas, que tenían mucho de transversal, mucho de interés, y llegó un momento en el que abandoné esas cajas porque se me quedaban pequeñas y decidí, pues, hacer un set de piezas de geometrías que me permitiesen el mayor número posible de combinaciones. Entonces, en siete geometrías clásicas, pues, se montó lo que en ese momento llamamos sistema lupo, que es un sistema de construcción en el que tú, pues, bueno, vas alterando las piezas y puedes construir desde construcciones góticas, historicistas, arquitectura vernácula contemporánea, pero donde lo importante no es lo que haces, sino cómo lo haces, y como además lo hicimos en gran formato, pues, entró lo cooperativo, de manera natural, todos teníamos que trabajar, adquirir roles, y luego fueron los pedagogos, pedagogas, profesores, los que se acercaron a los talleres, que siempre, como comentaba, eran en museos, los que realmente me explicaron por qué lo que funcionaba funcionaba y lo que no funcionaba no funcionaba, porque yo lo estaba haciendo de una manera intuitiva y yo no, yo veía que había cosas que iban bien, otras que no, pero no sabía darle, no sabía darle explicación, ¿no? Entonces, me hablaron de la resiliencia, me hablaron de términos que yo estaba usando en la física de materiales y que nunca me imaginé que servían para los niños. Entonces, claro, es que cuando tú estás haciendo la torre y en ese momento en el que estás construyendo la torre y ya casi la tienes arriba, se te desmorona todo, el equipo se tiene que rearmar para volver a construirlo. Dice, eso es una técnica de resiliencia que es muy difícil conseguir materiales para entrenar esto, porque es muy difícil entrenar el fracaso, y el fracaso está dentro de los procesos, claro. Pero yo no lo sabía, o sea, yo digo, bueno, pues, pero claro, después de años y años, de venir a hacer talleres, es como, bueno, nos vimos seducidos completamente por el mundo de la educación. Sí, muy interesante esto que dices, ¿no? La infancia como material de construcción, tiene ciertos paralelismos. Bueno, y como dices, bueno, has sido acercándote al mundo de la pedagogía, profesorado, a las teorías, ¿no? Y ahora también trabajas, has modificado ciertas, algunas infraestructuras, ¿no?, educativas. Y explícanos un poco también este proyecto del maestro de obra, sobre todo lo más interesante, este diálogo entre los profesionales de la arquitectura o el diseño y desde la pedagogía y los familiares, los niños. Sí, hay varios temas ahí encadenados, ¿no? Uno, por un lado, es el material de construcción, el constructivismo, a mí me vino bien en tres líneas, como artístico, como línea artística, porque siempre trabajamos con el arte, como construcción puramente técnica y luego la pedagogía constructivista, ¿no? Entonces, a mí me venía bien todo eso y de ahí se enriqueció todo el proyecto. Luego salió otro brazo, que era a partir de las siete geometrías, ¿qué ocurre si cambiamos el material de cada una de estas geometrías? Entonces empezaron a surgir bloques de madera, de chocolate, de hielo, de espumas, de no sé qué, que fue también otra rama muy interesante del proyecto. Pero llegó un momento en el que muchos de los niños que venían, de las familias que venían a los talleres, pues procedían del mundo de la educación, muchos eran profesores, maestras y tal. Me dijeron, Fermín, esto que estáis haciendo tiene mucho interés en el mundo educativo, porque no hay proyectos, o sea, hay proyectos de innovación, pero hay un problema con la investigación a nivel internacional, que es la duración de los proyectos, ¿no? Normalmente los proyectos de investigación tienen la caducidad que tenga la financiación de ese proyecto, o el programa, o no sé qué. Pero claro, es que empezamos a encadenar años y años y años haciendo talleres y talleres y talleres, entonces la investigación ya empezaba a tener un cierto peso y ya se podían obtener hasta unas ciertas conclusiones, y me decían, eso yo creo que lo tienes que volcar a los colegios. Y lo volcamos al principio, como siempre, mal, o sea, de una manera intuitiva, entramos a través de las extraescolares, que es el método este en España, sobre todo lo que utilizamos mucho para después fuera de lado. Pero eso es horrible, eso no funcionaba, desvirtuaba el proyecto, el mismo proyecto era otra cosa completamente distinta, y yo me sentí un poco frustrado en ese momento porque, bueno, si no, esto es otra vez otro error, pero como los errores siempre se aprende o intentamos, pues dijimos, no, no volvemos a hacer nada si no está en la mano del profesorado. Yo no vuelvo a entrar en un centro a no ser que entren los profesores. Y luego, también las familias y los niños y tal, pero yo sin los profesores no entro. Entonces empezamos a hacer estos talleres en los colegios, y al mismo tiempo que nos llamaban para jugar con los bloques, para hacer el Día de la Arquitectura, el Día de las Profesiones, el Día de la Historia, los proyectos, los programas, no sé qué, pues siempre había, que esto también nos pasa mucho a los arquitectos, que vas a casa de un colega a cenar y te dicen, oye, de paso, mírame la gotera de no sé dónde, o mírame, o tengo aquí uno, no sé, y tal. Y entonces dices, a ver, pero es que los colegios están hechos una pena, ¿no? Entonces yo me empecé a dar cuenta que efectivamente, que la acústica del comedor, que el patio, que no sé, que el aula, que no ventila, que yo decía, madre de Dios, pero es que, claro, yo estaba acostumbrado al mundo de los museos, que quieras que no, pues tenemos una flota de museos en España muy potente, y en los últimos años se ha hecho muchísima infraestructura, y yo iba, pues imagínate, tú los conoces en el CERAC, de Álvaro Sisa, en el MUSAC de Tal, cuando organizamos esas cosas en el Medialaprado, entonces todos son unos edificios que son increíblemente bonitos, además de útiles, y claro, y de estar en esos ambientes, a meterte en un colegio de primaria de costa de muerte, pues claro, te quieres morir, te quieres morir porque eso es terrible, es como que cambias de país, o sea, no, no, y es la realidad, la realidad con la que están trabajando, con la que están ahí los niños constantemente, y yo decía, madre, esto está mucho peor lo que yo me imaginaba, entonces fue un momento en el que dije, el proyecto tiene que enriquecerse con un programa en el que seáis capaces de transformar esta realidad en la que vivís, que ya lo estábamos haciendo de una manera urbana, a través de nuestros proyectos en los museos, ya teníamos algún proyecto, como el proyecto de Irón, en el que estábamos diseñando un parque con los niños, que por cierto, acabamos de conseguir ahora la licencia de patrimonio, y podremos hacerlo, pero esas cosas que ya estábamos haciendo, porque yo lo que me di cuenta con el programa de los museos es que habíamos creado una comunidad con los asiduos, después de tantos años, siempre con los mismos niños, siete años todos los sábados, de octubre a junio, tres trimestres de diez sábados, al final, el mismo niño que vuelve, que vuelve, que vuelve, y el padre, y la madre, y no sé qué, entonces habíamos generado una comunidad que cuando queríamos hacer un taller, ya se nos apuntaba, entonces ya éramos un auténtico ejército, y yo decía, pero si aquí tenemos periodistas, tenemos artistas, tenemos un fotógrafo, tenemos un payaso, tenemos una directora de una fábrica de madera, entonces, de repente, nos poníamos todos en común, y bueno, la comunidad, una comunidad educativa, una comunidad de conocimiento, en el que nos unían unos intereses comunes, un interés por la educación de los niños, y dijimos, pues vamos a plantear proyectos, y me llevé esa misma filosofía a los colegios, bajo el título de maestra de obra, que es maestra de obra, que es convertir, de alguna manera, no es así, pero bueno, sería como convertir a la maestra en una diseñadora, una arquitecta de espacios pedagógicos, para que se generen comunidades, o se armen comunidades, porque algunas están más desechas, menos desechas, bueno, cada comunidad educativa, pues tiene sus historias, entonces ahí se meten a las familias, a los niños y a los profes, se diseña un plan de actuación, y el objetivo es, tanto a medio como a corto como a largo plazo, pues ir haciendo pequeños pasitos, que redunden en un cambio en su ambiente educativo, y así empezamos a cambiar coles y coles y coles por Galicia, todos coles públicos, hasta que llegó un momento que ya, pues bueno, pusimos ya ante la Consellería de Educación, decir, oye, no, yo te puedo estar cambiando aquí coles y coles y coles y coles y así, necesitamos un cierto respaldo, porque ya era una cosa que... Entonces se propuso, como proyecto de innovación docente, este programa, que se resume en eso, en crear una serie de comunidades educativas que terminen por hacer, convertir la transformación del edificio en un proyecto educativo, a un año, dos años, a tres años, yo siempre digo que no hay transformaciones en un año, exprés, eso no existe, y tampoco se termina nunca, porque una transformación es externa, nunca, siempre vas a necesitar cambiar algo, y si no lo necesitas, tienes que mejorar lo que había, o si no, tienes que hacer mantenimiento, entonces nunca, es un proceso que nunca termina. Y, bueno, explícanos un poquito más esto, lo que has conseguido, estás haciendo, es fantástico, es una cosa muy difícil, este diálogo entre arquitectura y la pedagogía, entrar a un colegio en horario escolar siempre es muy complicado, por las dinámicas administrativas, y también ciertas manías profesionales de cada uno, ¿cómo estableces el diálogo? ¿Qué hace cada uno? ¿Qué haces tú? ¿Qué hace el profesorado? ¿Los niños qué hacen? Dices que todos participan, pero supongo que lo aprovechas todo para que aprendan, para cohesionar el grupo, perdón, y para que aprendan algunas cosas, ¿cómo lo hacen esto? Pues, vamos a ver, por un lado, de nuestros talleres en el museo de todo este tiempo, lo que tenemos son muchísimos programas de cómo utilizar la arquitectura, profesionalmente, del currículum educativo, o sea, nosotros ahí ya sabemos que ahí no hay duda, nosotros somos capaces de adaptar cualquier proyecto docente que tenga, cualquier proyecto que se esté trabajando durante el curso, nosotros darle ese toque a través de la arquitectura, es decir, utilizar la arquitectura como eje vertebrador para trabajar el tema que sé, ¿no? Por otro lado, y con los niños, traemos nuestros materiales o con otros materiales, da igual, pero el caso es que vamos a utilizar la arquitectura como material pedagógico ahí, dentro del programa educativo. ¿Cómo llegamos? Nosotros ahora tenemos dos maneras de llegar, o nos llama un cole y vamos y hacemos una primera sesión, pero normalmente llegamos a través de lo que aquí se llaman los CFR, son los centros de formación de profesorado, y nos vamos a dar cursos a los profesores, o cursos para profesores, ¿no? Entonces, tanteamos un poco el tema, les explicamos nuestra metodología, cómo vamos a trabajar, y que dejamos claro desde el principio que nosotros no somos, no venimos solo en calidad de arquitectos aquí, sino que nosotros no vamos a hacer un proyecto de reforma del centro, sino que vamos a impulsar un proceso de renovación pedagógico y arquitecto. Entonces, tienen que colaborar ellas, tienen que colaborar no solo las maestras, sino también las AMPAs, las empresas locales y las administraciones locales. ¿Por qué? Pues porque el nivel de deterioro de los colegios ha llegado a tal punto que ya no hay una administración que sea solamente capaz por ella misma de sacar este barco a flotar. Así de claro. O sea, me refiero a la educación pública. Es que es imposible. Pero una pregunta, cuando dicen esto, la infraestructura solo depende de una administración, de la de educación, o cuando dices que son varias, ¿a qué refieres? La administración, el colegio depende normalmente de la administración autonómica, pero el mantenimiento de la administración local, el ayuntamiento. Y ahí, en ese, en ese, si te toca a ti o te toca a mí, si esto se considera una reforma o solo un mantenimiento, hay grandes disputas y el resultado de esto suele ser que nadie sea penada. Y luego, el mantenimiento, el hecho de que el ayuntamiento, que suele tener menos recursos, pero tiene, está más próximo a la comunidad, porque al final el alcalde, la alcaldesa, la que está ahí con las familias y tal, tiene, es el que la administración próxima, la que da la cara, se siente la obligación de mantener. Y eso tiene un problema. Y es que casi todas las obras que se han hecho tienen que ver con un bajo mantenimiento. ¿Y en qué se resume un bajo mantenimiento? Hormigonar todo, asfaltar todo, utilizar materiales, plásticos por todos lados, cosas que no, no, no generen gastos en el, en el, en los, en los, en los presupuestos anuales, ¿no? Entonces nosotros llegamos allí y decimos, bueno, vamos a ver, necesitamos al ayuntamiento, ¿por qué? Tiene que, tiene que ayudarnos con lo que sea. ¿Qué empresas hay por aquí, por la zona, que tengan materiales o que tengan algo o que estén generando cosas que nos puedan servir para reciclado o para vida útil o para financiación vía sponsor? Y luego se habla, porque también estamos coordinados con las unidades técnicas a nivel administración regional, que no van a poner, que ya sabemos que no van a poner los 30.000 euros, los 20.000 o los 10.000 euros que harían falta, pero al final, pues es un poco un envolvente de todos, que un poco de aquí, un poco de allá, un poco de tal, nos van saliendo cosas. Es muy costoso, quema muchísimas energías, pero en Mestra de Obra podéis ver ejemplos de cosas reales, porque yo, el objetivo mayor que tengo con este programa, que tiene un punto, como estáis viendo, de activismo, es conseguir logros reales. Es decir, que no llegue yo a los sitios como llego siempre y me dicen, he hecho esto aquí, he hecho esto allí y he hecho esto aquí, y te dicen, ya, pero aquí no. Aquí no, porque claro, aquí esto es distinto, aquí el ayuntamiento no nos ha hecho caso en los últimos cinco años, las AMPAs van por su lado, las... Yo, bueno, pues aquí no, vamos a verlo. Si es cierto que aquí no, ya no entro, o sea, yo no voy haciendo milagros por ahí, si veo que no hay cohesión ni a va a ver ni tal, pues nada, evidentemente yo lo que no voy a hacer es hacer un proyecto. Aquí una clave es que el profesorado quiere hacer el proyecto, ¿no? Que te dejen entrar y que confíen en ti. Es una de las claves. ¿Cómo...? Bueno, tiene que haber un punto de confianza muy gordo, tiene que haber un punto de confianza, es así, y tiene que haber un punto de motivación. Entonces, lo que me estoy encontrando normalmente, porque las comunidades son heterogéneas, nunca va a estar todos los profesores van a estar a favor del proyecto, ni todos los padres, ni nada. Entonces, siempre hay un grupo ahí, un motor ahí que tira del tema, que pueden ser dos, tres, cuatro profesoras, que suelen ser mujeres, que son las que realmente dicen, Fernín, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, vamos a convocar una asamblea, vamos a llamar a las familias, y luego está ya un poco la metodología, es decir, los tiempos, es decir, esto, la participación no es democracia directa, o sea, las cosas no se hacen porque todo el mundo levanta la mano y dice que el patio tiene que tener árboles, el patio tiene que tener árboles o no, ¿sabes? Lo normal es que tenga que tenerlos, pero no es, ala, ¿qué queremos? Tal, pues no, o sea, hay que darle, en cada momento, en función del grado de maturación de la comunidad y del proyecto, pues se hacen convocatorias específicas para ahora vamos a hablar con las empresas locales, vamos a hablar con las familias, ahora hablamos con el ayuntamiento, entonces eso se va controlando y eso es lo que me resulta muy difícil porque no hay recetas, o sea, no es, es una guerra de trincheras donde tú tienes que ir midiendo un poco porque no, no hay una solución única, claro, cada colegio tiene sus historias, ejemplos, pues nosotros, uno de los que está por ahí más publicado que fue el famoso patio ese que picamos cerca de mil metros cuadrados y hicimos esas topografías lúdicas y metimos dentro esos containers de reciclaje, pues eso lo hicimos porque en ese pueblo concreto es donde se producen esos, está la fábrica que hace esos containers, entonces fue la fábrica la que nos cedió los containers y toda esa obra la pagó, la pagaron las familias, las asociaciones de familias, las familias pagaron esa obra. ¿Cómo es posible que el ayuntamiento, el municipio no pagara? Ah, no, no, y el ayuntamiento, y el ayuntamiento también, entre el ayuntamiento y las familias y cuando ya estaba hecho y ya se había, ya había crecido la hierba y todo estaba fenomenal y arrancó el curso y todo es tal, llegó la comunidad, la autonómica y puso cinco mil euros, ya se había acabado la obra, cinco mil euros y con esos cinco mil euros pues ahora acometieron ellos otra obra ya, por supuesto. Entonces, eso es la satisfacción de ver, de decir, yo ya me voy y aquí está pues una comunidad que, bueno, pues que ha tenido un éxito, entre medias ha habido varios fracasos, pero te queda esa satisfacción de decir, en este colegio público de Costa de la Morte con 700 alumnos, con en este caso menos, con tal, tal, se ha hecho esto y si ellos pueden, tú puedes porque no es Finlandia, no es privada ni concertada ni nada, es lo que hay. Es aquí, sí. Y igual que está eso, pues están los, el que conoces de Santa Cruz de Ribadulla donde hicimos ese foso, donde hicimos ese aseo simpático con talleres, escuelas-taller, ahora estamos trabajando con unas estructuras de cintas porque hubo una empresa que nos regaló kilómetros de cintas de esto de los estores de las cortinas y es el material con el que estamos trabajando que ese es, luego, ese otro miedo que hay ahí, otro, bueno, yo son consejos que doy basados en mi experiencia pero luego tampoco me lo toméis muy al pie de la letra porque ya os digo que no hay recetas pero el reciclaje y el reutilizar y el tal de por sí tampoco es la solución, quiero decir, muchas veces claro, vosotros estáis acostumbrados, ya sabéis cómo es los colegios, es terrible, la escenografía con la que te encuentras un casi carcelario, un dureza, un gris, y tal, y entonces en mitad de todo eso con toda la buena intención pues claro, meten reciclaje de juegos de reciclado de neumáticos, pero claro, ese tipo de cosas todavía generan muchas veces más depresión porque es como también necesitas contrastes, o sea, no es meter como, porque en el fondo es basura, es residuo industrial, entonces es meter más residuo en una cosa que ya de por sí es residual, entonces dices, ojo, cuidado porque tampoco se trata de llenar esto de buscar por las empresas, coger el residuo industrial y volcarlo en el patio porque al final eso tampoco es. Mira, Fermín, te quería preguntar, bueno, entonces ya, aquí ya tenemos, has cuadrado todo con las administraciones, ella todo buena onda con el profesorado, explícanos, por ejemplo, algún ejemplo de un curso escolar, unos niños de primaria o jardín de infancia, ¿qué tipo de ejercicios o actividades, habilidades hacen en una transformación de su colección? Pues mira, pues por ejemplo, nosotros, es que claro, van un poco en función de lo que se esté trabajando, por ejemplo, el Moraña es un centro donde estuvimos trabajando el año pasado y están pensando en cubrir con sombras, ampliar el patio para la zona de infantil, tener unas zonas de sombras, entonces empezamos a trabajar con el tema y entre medias rápidamente ya en la primera de las asambleas surgió la posibilidad de que la gran empresa que está sentada allí, esto, bueno, hay una cosa interesante que es que yo trabajo fundamentalmente en casi todos estos ejemplos son en colegios rurales, ¿vale? Porque en el fondo el colegio rural y la pequeña escala te permite mucho mejor el tema de la comunidad que no en los colegios masificados, todo eso se hace todavía mucho más difícil, ¿no? Entonces, yo tampoco quiero dármelas aquí de que voy generando comunidades, bueno, yo hago comunidades donde puedo y donde puedo más fácilmente es en el rural, evidentemente, y en este caso en un núcleo de estos pues había una gran empresa que es una multinacional de stores de esto que tengo aquí detrás, los stores estos de las cortinas, ¿no? Que una vez que hacen el corte de la tela el residuo ese que les sobra que son direchas así de 15 centímetros pero son bobinas de kilómetros, pues nos lo regalaba para ellos es un residuo y sin embargo es un material muy bueno, es ignífugo, es impermeable y tiene colores, entonces empezamos a, de repente el proyecto está basado en eso, está basado en membranas, en colores, en texturas, en sombras y les fuimos planteando didácticas durante el curso para trabajar con esos conceptos y por ejemplo de ahí salieron todos los talleres que algunos están colgados en las redes sobre frayoto y esas estructuras jabonosas que hacía para estudiar las membranas que simplemente trabajamos con alambres y los sumergimos en agua y jabón y la figura que genera la pompa de jabón es un poco, el jabón te da la solución a la geometría más óptima para configurar esa membrana con ese perímetro que tú le des. Puedes empezar trabajando los polígonos las formas estrelladas luego ya de ahí vas colgando didácticas y lo haces de una manera lúdica y siempre hay esa metodología que ya traemos de los talleres de que hay una parte teórica una práctica un punto de historia y la creativa que al final ellos ya puedan crear sus membranas y si además pueden acabar haciéndolas pues podréis ver también por la web todo lo que hemos hecho este verano con los campamentos de verano trabajando con ese material por ejemplo el tema de las estructuras regladas ¿no? de las geometrías regladas de los paraboloides los hiperboloides otra la geometría siempre nos da mucho juego otro otro que está también muy registrado y está muy bien es el tema de la casa a veces ocurre que dentro de un centro escolar hay algún edificio que está por lo que sea abandonado o infrautilizado porque en España ocurre mucho con las antiguas casas de los maestros de sí que antes vivían allí se desplazaban y vivían allí y en el momento que los maestros ya no viven en el centro pues aquellas suelen ser almacenes o cosas así entonces tenemos varios proyectos en esas edificaciones para que los niños las ocupen sobre todo durante los recreos como casas ocupadas creativas y que puedan trabajar allí nosotros ahí utilizamos la técnica siempre que podemos meter el arte también entre medias lo introducimos y ahí está pues la idea de Mata Clark y cómo trabajaba con casas que iban a ser demolidas como si fuese una maqueta y todas esas estructuras que él hacía y esos vaciados del cono dentro de pues todas las intervenciones que hizo antes de la construcción del popidú y todo esto pues lo aplicamos directamente allí en aquella casa entonces era un único volumen que tenía dos partes simétricas para el maestro y para la maestra el muro central era un muro de carga bueno divisorio y ahí hicimos sin salir fuera del volumen hicimos ese juego de qué ocurre con el volumen del cono si hacemos un vaciado de un cono dentro de ese volumen y ahí aparecen todas las cónicas entonces ahí estuvimos trabajando cómo hacer por el método del jardinero la elipse cómo hacer la parábola hipérbole y luego lo hicimos y ellos marcaron los niños marcaron la hipérbole y la brigada municipal lo tiró o sea recortó las geometrías que en ocasiones la ayuda del ayuntamiento no es económica simplemente es de tiempo o de material es decir déjame la brigada dos días y ya está o al año siguiente en ese mismo colegio dijimos bueno y qué pasa si estas cónicas se giran en torno a un eje y entonces aparecen todos todos el mundo de los toros de la semiesfera del hiperboloide del elipsoide y eso lo hicimos en un taller de jardinería con jardines vivos de estos que el mimbre este que se controla el corte y la poda se riega y entonces se generan espacios de exterior como si fuesen aulas a la sombra con formas de geométricas que previamente se estudiaron hicieron previamente clase en el área de sus maquetas el mundo de la jardinería es un mundo muy rico para todo esto por varios motivos primero porque en el patio es donde actúa sobre todo el ayuntamiento entonces tienes que pedir menos cosas porque ya ahí no entra administración autónoma y bueno siempre es más fácil actuar en un patio normalmente que dentro de un aula o dentro del edificio por otro lado si actúas con temas como este que te he acabado de comentar de la jardinería no tienes que andar pidiendo licencias porque en el fondo tú lo que estás haciendo es un seto una forma a la que sea pero no estás levantando muros ni estás trabajando con cimentaciones ni con cosas que te obliguen a nada y tercero generar verde siempre está bien porque es que es tal el déficit verde que hay en los colegios que muy mal lo tienes que hacer para metiendo verde que eso no mejore o sea realmente tienes que ser muy malo y y esto nosotros lo usamos siempre que podemos que ocurre que tampoco nosotros nos dedicamos solo a patios o sea yo cuando llego a esto dicen el patio el patio y dicen sí el patio pero es que a lo mejor lo que necesita este colegio es arreglar el aseo infantil el análisis previo tiene tiene que ver con con todo y para nosotros el análisis es muy importante porque es donde salen muchos elementos pedagógicos porque lo normal también es llegar a un cole y que ya el cole sabe lo que hace falta ¿no? no, no ya está claro ya no hace falta que haga un análisis porque aquí está claro aquí tiene que haber un arenero aquí tiene que haber una sombra y yo mira a lo mejor sí pero a lo mejor no y en cualquier caso que sean los niños los que lo vean y los que participen de este proceso porque el proceso de análisis es un proceso pedagógico entonces eso también ocurre ¿no? que llegas y ya te dice ya está allí la directora que ella ya sabe todo lo que hay que hacer entonces bueno pues es trabajar con comunidades trabajar con gente trabajar pues eso es difícil sobre la infraestructura educativa para infancia en Galicia dices bueno en general no está muy bien ¿cómo es posible que no esté bien? ¿qué tipo de edificio te encuentras? ¿responden a las tendencias actuales pedagógicas? ¿sí? ¿no? ¿por qué? ¿qué habría que hacer? no, no es un sálvese quien pueda o sea las tendencias pedagógicas si las hay van por un lado el edificio es lo que hay y cada uno entra en el traje que le toca y si te tocó un traje de bodas vas de boda y si te tocó un traje de deporte vas de deporte o sea eso no hay no puedes elegir ¿no? vamos a ver yo trabajo con lo público y lo público bueno España está dividida en autonomías y toda la educación está transferida completamente desde el año 2000 ya toda toda la educación está transferida a cada comunidad cuando llegó la democracia se hizo el último gran la última gran apuesta por por la construcción de las grandes infraestructuras rápidamente en cada comunidad para completar lo que ya había y en los años 80 cuando se dieron cuenta que ya no podían asumir seguir mejorando y seguir invirtiendo en educación se inventó lo que se llama la concertada es una especie de mixto son unos convenios con lo privado fundamental bueno con un porcentaje alto de educación religiosa de órdenes religiosas no todas pero que pagadas por el Estado complementan a lo que consideran que no iban a llegar ya con la educación pública eso tiene que ver no solo con instalaciones tiene que ver con profesorado y con todo tipo de recursos a partir de ahí lo que se ha hecho pues va variando evidentemente con los periodos económicos pero la educación pues ha ido reduciendo sus inversiones ha ido ampliando a lo mejor pero no en los niveles que se requerían y a día de hoy lo que tenemos es en el tema de la educación pública en general pues un cierto déficit que nadie te lo va a decir pero que es así en el público y en el caso déficit de calidad o de cantidad de inversión de inversión de apuesta por inversión en general de apuesta por todo a todos los niveles y en el caso de los edificios pues ha habido una cierta deriva una cierta deriva entonces claro pasados 40 años tenemos muchísimos colegios el colegio medio español en términos generales está público está está muy mal se le han ido haciendo apaños el gimnasio se ha convertido en comedor cuando se dio la necesidad de que los niños tenían que comer el patio se ha cubierto como se ha podido por la lluvia la accesibilidad se han ido metiendo unos ascensores y unas rampas como se ha podido por un lado por otro y ahora tienen un problema energético muy gordo porque pierden energéticamente por todos los lados al mismo tiempo también es cierto que hay una bajada poblacional entonces ahora mismo las administraciones cualquiera se encuentran con un problema muy gordo pero muy gordo que no saben ni por dónde meterle mano y por dónde se empieza pues primero en no perder todo el presupuesto del año en calefacción y para eso lo que se hacen son planes energéticos de mejora de la envolvente que eso ya ves tú que estamos años luz de poder hablar de pedagogía o sea vamos a hablar primero de lo primero que cuando se calienta cuando se calienta el radiador aquello caliente y cuando está no o sea vamos a hablar ya de de habitabilidad pero en edificios y es cierto se están invirtiendo entonces tú hablas con cualquier político que te y te va a presentar unos números y te va a decir que efectivamente se está invirtiendo pero no da no da no da y al final y al final lo que te encuentras es bastante deprimente los grandes proyectos que puedas encontrarte casi todos tienen que ver con la educación privada y conceptada y la pública pues está esquelética imagínate que te hicieran ahora a ti el responsable de educación en Galicia de la infraestructura que pudieras que pudieras mejorar la infraestructura pública gallega ¿qué pasos hay que dar aparte de más inversión ¿qué cambios? ¿qué harías? claro es que ese es el problema es decir a mí que soy una persona de acción y que todo lo que os estoy contando son ejemplos reales no me gusta criticar al que hace porque precisamente como sé lo que cuesta hacer y sé las dificultades con las que te encuentras es decir ¿qué harías tú? dices arréglalo ya que estás así arréglalo pues yo sé perfectamente que si a mí me nombraran un cargo de estos seguramente tendría que demitir al día siguiente cuando me enterase del presupuesto con el que me van a mandar allí es decir porque yo ya sabría que con ese dinero no se puede acometer esto bueno gracias a Dios ya lo sé de antemano ya sé que los responsables a día de hoy no cuentan con con los fondos que tendrían que contar y ese es el gran problema ¿por qué no cuentan con los fondos? ¿y por qué? pues porque no se lo estamos exigiendo como sociedad ese es el problema es que la educación no está en el orden de importancia que debiera estar no están los titulares ahora mismo tenemos un problemón a las crisis nos viene la crisis sanitaria y la educación no está en las portadas de los periódicos están otras cosas entonces hasta que los políticos no vean que la gente no les va a permitir que se caiga todo esto no van a cambiar nada no van a cambiar no van a poner un cero más en el presupuesto de de educación y es que es así entonces ahora tú te nombra un responsable de lo que sea y da igual también podría hablar de la medicina pero bueno estamos hablando de educación pública y al final lo que te vas a encontrar es una precariedad un nivel muy bajo de déficit de instalaciones y entonces tú dices bueno y qué hago dimito o si quiero hacer algo qué hago bueno pues yo lo que haría sería armarme de un ejército de este perfil que estamos creando al que tú estás colaborando tantísimo que es el perfil de arquitecto educador es decir armarnos con un ejército de perfiles de estas de estas características que sean capaces de establecer estos diálogos entre la educación y la arquitectura porque no se trata sólo de arreglar goteras no se trata sólo de pintar no se trata sólo de cambiar ventanas con perfiles de puente térmico ni de no es que el espacio tiene una potencialidad tremenda y estas guerrillas de las que yo hablo que es la forma que yo he encontrado pero habrá otras son tendrían que ser obligatorias en cada comunidad y en cada sitio o sea tendríamos que estar armando estas guerrillas pedagógicas por todo el territorio para que se fuese se fuese se fuese comentando que la gente tome el mando de la mejora de la educación a través de sus propios de su propio compromiso con el colegio Sí, yo creo que ahí es dado con la clave que la sociedad española no reclama una mejor educación parece como si la educación la innovación no fueran en el ADN de los españoles en general no siempre ha sido así ha habido momentos más brillantes y que también generaron unos edificios escolares que aún funcionan muy bien el otro día compartías una foto en Facebook del arquitecto ¿cómo se apellida? Flores ¿puede ser? Sí, Antonio Flores Antonio Flores uno de los edificios que estamos transformando es de este hombre lo llamaban el arquitecto de las escuelas y fue el arquitecto en el que Ginés de los Ríos puso el departamento de arquitecto cuando la institución libre de enseñanza es decir uno de esos momentos en los que España fue pionera y estuvo pues marcando tendencias y abriendo caminos en la innovación pedagógica y entonces entre otras cosas crearon la oficina de escuelas la oficina de edificaciones escolares y Antonio Flores y creían realmente en la renovación social y en la revolución social a través de la educación así que consideraron que lo primero era dotar al rural de colegios y de escuelas educadas y Antonio Flores hizo un catálogo de escuelas en función de la climatología del país y una de ellas fue esta que estamos interviniendo desde hace varios cursos escolares y que fue un prototipo un prototipo basado en cuestiones higienistas donde el ratio de aire luz natural ventilación por niños y tal estaba adecuado a cuestiones sanitarias de las que ahora están en boga pero que sin embargo estilísticamente todavía vivía del siglo pasado del siglo XIX un estilo todavía historicista en forma pero muy racionalista en contenido y en filosofía ¿qué podemos viendo estos edificios de hace décadas que aún funcionan son por su flexibilidad y se adaptan bien a los cambios pedagógicos ¿cuáles serían las claves? ¿qué dirías que son las cosas importantes para obtener una buena infraestructura educativa? si podría resumirlo que necesita un buen buen edificio un buen espacio un buen lugar tú dices si se hace de cero o las transformaciones o todo ¿no? lo puedes dividir yo es que claro me has dividido o sea yo te digo mira yo ahora mismo yo ahora mismo como padre ahora te hablo como padre ya porque en el fondo es todo una comunidad todos tenemos que yo como padre yo creo que metería a mi hijo en el colegio que tenga menos ratio de todos me da igual donde con una ratio más baja o sea decir ¿dónde está el colegio? ¿cuál es el barrio? ¿quién tiene la ratio más baja? lo meto yo porque esto ya es un desmadre es un despipo claro siempre que quieras apostar por la educación pública ¿no? porque lo que está pasando aquí es que hay porque hay una desbandada bueno pues son colegios de 25 de 30 en función del grupo de edad ¿no? pero bueno te estás encontrando en segundo de primaria grupos de 25 a día de hoy con todo esto que está saliendo de COVID y tal y sin esto pues es difícil entonces tú te encuentras ahora el auge de las unitarias en el rural donde la ratio ya está por 15 alumnos por profesor o 16 por profesor y son colegios públicos ¿no? y está y claro pueden dar otro tipo de otro tipo de servicios y de otra calidad ¿no? porque estás trabajando con esto entonces yo ya empezaría por ahí es decir la ratio profesor alumno después ya empezamos a hablar de todo lo demás es decir el ambiente el aula que haya interior exterior que puedan bueno que puedan relacionarse que haya conexión con la comunidad o deje de haberla yo es que estoy cambiando tantos colegios de maneras tan raras que te contaría tantas anécdotas de niños que no tienen patio escolar que el patio escolar lo tienen compartido a lo mejor con plazas de pueblos pero que no les dejan cuando llegan las fiestas no les dejan salir porque es la zona donde entran sus orquestas o donde tal sitios donde no hay forma de hacer educación física porque no hay espacios ahora muchos colegios que compiten entre ellos en función de que tengan o no tengan comedor entonces pasa a ser importante y prioritario poder dar un servicio de comedor las aulas pues ahora estamos con el tema de pues con el tema de las de la disciplina esta de como nos dicen los protocolos de COVID que tenemos que colocar las mesas separadas que es un metro que es un metro y medio todas mirando al profesor todas tal claro hay como una como una vuelta atrás a todas esas cosas que ya creíamos superadas es cierto es cierto que se establece como una cuestión temporal y de emergencia ¿no? pero ojo con las cosas temporales ojo con las cosas temporales que se te pueden quedar 40 años ahí porque la la claro el tema es eso el tema es decir si tú todas estas cosas que ves y que sufres ya lo tomas como que va a ser temporal y que hay que pasar esto como se pueda es una emergencia y todos tenemos que arrimar el hombro y todos tenemos que salir de esto vale pero cuando empezamos a tomar ya decisiones que se empiezan a alargar y que se empiezan a alargar y que generan dinámicas las dinámicas cuesta mucho crearlas y una vez que se crean cuesta mucho cambiarlas en cualquier cosa o sea desde los accesos a un centro al uso de los patios escolares al comedor a los horarios en el momento que se llega a una conclusión con algo con el horario del uso del patio luego cambiar eso es dificilísimo porque porque requiere un montón de conversaciones un montón de entonces yo el miedo que me está dando de lo que estoy viendo ahora es que bajo el epígrafe de temporal se están haciendo cambios que yo mucho me temo que no van a ser tan temporales como creemos y por eso lo que estamos haciendo el esfuerzo que estamos haciendo este verano precisamente con las obras que estamos tratando de hacer es aprovecharlo en el sentido positivo ¿no? decir bueno cosas que teníamos pensadas cosas que podríamos tal vamos a hacerlas ahora aprovechando que es un momento de cambios y que bajo el paraguas de COVID nadie te va a decir que no porque a lo mejor a lo mejor ya no lo vas a poder hacer o vas a tardar mucho en poder hacerlo que es una manera diferente de tomarse de tomarse esto ¿no? lo que está claro es que el momento actual es terrible y y lo que nos viene va en contra de todo lo que venimos predicando ¿no? o sea mezclar a los niños salir al patio interior exterior mezclarse es justo todo lo contrario a lo que nos están pidiendo ahora ahora que todos estén separados que no compartan material que miren hacia el frente que estén en filas ordenaditos unos entran otros entran eso eso es justo contra lo que estamos luchando y es lo que nos está cayendo encima por obligación porque esto es obligatorio aquí hay un que nos escucha que ¿podrías contar algún ejemplo de eso? no sé a qué se refiere ¿algún ejemplo? ¿algún ejemplo de qué? de cosas que estamos haciendo ahora nosotros por ejemplo cosas es que claro te voy a dar ejemplos vinculados a casos concretos que como os digo no son generalizados pero por ejemplo siempre se observa una cosa que normalmente bueno hay casos que sí pero otros que no el acceso por ejemplo ¿no? los accesos al cole son momentos importantes son las experiencias ¿no? lo que se está previendo es lo que te dicen lo que te dicen los lo que te dicen los los proyectos de como se llaman en cada sitio cada comunidad autónoma está tomando unos en España unos proyectos distintos ¿no? y unos criterios diferentes pero más o menos hay unas invariantes y un poco son estos que estaba comentando o sea ¿no? nos están pidiendo accesos independientes evitar las aglomeraciones pero es una cuestión que tiene que ver con el virus y que tiene que ver con el intentar cortar la propagación ¿no? entonces claro que todas estas que no comportamos material que no podamos cuando salgamos al patio no se nos mezclen los niños que hagamos burbujas ¿no? como se denomina ¿no? decir clases burbuja que no se rompa esa burbuja pero esos son criterios que tienen son epidemiológicos y que tienen lógica dentro de un programa de epidemias pero eso en cuanto superemos esto haya vacuna o pasemos a otra fase hay que tener muy claro que esto no es no es pedagógicamente de nuestra época y tenemos que abandonar estas costumbres tenemos que ir al revés o sea tenemos que generar fomentar convivencia generar ambientes educativos que mezclen a los niños que sea todo más inclusivo que sea tal que no generar ambientes distintos sí con intereses distintos espacios heterogéneos todo eso que venimos todos reclamando desde hace desde hace tiempo yo ahora tengo un patio en Navarra que estamos transformando que estamos transformando a través de proyectos participativos típico proyecto que votó la población y votaron que quieren la mejora del patio infantil es un patio que además es compartido con el ayuntamiento entonces es público con lo cual perfecto pero ese tipo de cosas perfecto son horribles a día de hoy con todos estos temas porque precisamente es justo lo que no se quiere entonces lo que lo que para mí va en el buen camino pedagógico ahora mismo por el momento en el que estamos pues no es el mejor momento de entrar bueno es que no es el mejor momento para hacer una asamblea porque ya no puedes juntar a la gente entonces claro ya como estamos en el antiejemplo de la comunidad entonces yo ahora estoy ¿qué estoy haciendo? pues las asambleas por Zoom el ¿qué tal? claro ¿por qué? porque o paras o o te reinventas rápido y te readaptas pero te readaptas pensando que esto va va a ser que no queremos esto ni queremos ir hacia donde parece que nos quiere llevar nosotros queremos queremos ir a mejor no queremos porque esto puede entenderse como que que pase rápido que sea un mal sueño y volvemos a como estamos nosotros no queremos volver a como estaba nosotros estábamos cambiando lo anterior queremos que pase este momento para seguir cambiando lo anterior con la condición que nos están poniendo ahora estamos evolucionando queremos volver a lo anterior una crisis económica y una crisis medioambiental ahora hay una crisis económica medioambiental y una sanitaria mira Fermín ya quedan apenas tres minutos ¿no? porque cuando llevamos una hora Instagram cortará y quedan muchas quedan muchas cosas por hablar mira aquí tengo un sistema lupo ¿eh? aquí en Bogotá también es verdad en mi caso lo tengo en castaño fue un regalo tuyo en castaño precioso no saco las figuras porque luego me cuesta volver a ponerlas y con las fichas estas que preparáis ¿no? con las diferentes posibilidades bueno queda por hablar que no hay tiempo es todo tu trabajo en diseos y centros de arte nos dejaremos para otra conversación ¿no? vale muy bien y todo lo que has hecho con infancia en la fundación SEOANE en el centro de arte de Galicia ¿cómo se llama? de Santiago no me acuerdo como lo llaman el CEBAC sí y también bueno ¿por qué en España no hay un museo de arquitectura? ¿si sería útil o no? ¿para qué sirven? ¿la relación entre museos y colegios? ¿cómo se retroalimenta? bueno todo eso queda sí yo os emplazo la pena es que no creo que pueda ser estoy trabajando a ver si me permiten que sea online nosotros ahora en septiembre en la segunda y tercera semana de septiembre vamos a organizar con la Universidad Menéndez Pelayo un curso que se llama Ciudades en Evolución que tiene que ver con esto que tiene que ver con la potencialidad de lo no reglado en la educación es decir la riqueza porque todo esto que acabo de contar procede de eso de la libertad de trabajar en museos de trabajar fuera de la educación y ahora me tropiezo con el problema de lo reglado pero toda esta investigación parte de la riqueza de la educación no reglada y yo creo que ahí hay mucho hay mucho tema el curso este que vamos a hacer este evento que es un curso se puede ver online es un curso de la Universidad sí es un curso de la Universidad Menéndez Pelayo que va a contar que son 30 horas 15 prácticas y 15 teóricas tendremos a a Saskia Sassen a Montañola tendremos a a este a a a a Alfredo Yuelos de porque estamos en los 100 años de Malaguchi que no he que no he citado porque muchos veréis Malaguchi por todos los lados en todo esto que toda esta experiencia nuestra y bueno a ver si viene si viene nuestra amiga Marta en Madsi ahora que decías Marta Morelli que decías el museo museo que sí que en Italia tienen pero no tienen no tenemos aquí en España bueno eso es otro tema que abres hay un melón gordo ese que haces pues hay que para una próxima conversación a Anidar con Fermín Blanco bueno ya que estamos ha pasado casi una hora pues muchas muchas gracias felicidades por todo el trabajo te animamos a que continúes con este activismo que tú llamas y a mejorarlo sobre todo los colegios la infraestructura y lo que pasa adentro desde tus posibilidades de la arquitectura pues muy bien Jorge muchas gracias como siempre por invitarme a esto y nada cualquier cosa que se haya quedado en el tintero pues me enviáis un email o a través de Jorge o enviáis a info arroba sistemolunfo punto com y yo pues intento intento ayudaros con mi experiencia muy bien gracias saludos desde aquí América Latina muy bien adiós gracias 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 Gracias.